Las necesidades son varias, son bastantes, digo, en grande cuentas el gobierno del estado en lo que es estos dos años y medio no nos han hecho las donaciones del equipo de bomberos, hablando con los muchachos de bomberos se les manejo de ver las necesidades que iban a tener, se les iban a donar algunos equipamientos de bomberos, ellos decidieron mejor un aumento de sueldo. Los muchachos con ese aumento de sueldo hicieron el sacrificio de comprarse esos trajes de bomberos industriales que bueno, a final de cuentas es un apoyo que se les dio precisamente para que ellos se equiparan, no bien, pero ya con un 70% de su equipo. Pues hemos tenido un poquito de trabajo, hoy en la mañana se les hizo un desayuno muy muy ligero, fue un tamal de un atole, el día viernes a las 12 y media de la tarde se les va a hacer una comida guía para que los bomberos festejen junto con sus familias el día del bombero.